En plena pandemia del COVID-19, la Alcaldía de Ciudad Sandino informó sobre la preparación y condiciones para el nuevo cementerio ubicado en este municipio, el cual estará listo el 15 de junio. Según la información brindada, se construyó con la justificación al crecimiento poblacional en dicho municipio. Un medio independiente logró constatar que el cementerio se construye en un área de tres manzanas y con un difícil acceso. Según la información que fue brindada el 6 de junio por la Alcaldía, dicho cementerio se llamará Cuajachío Número 1 y estará ubicado del colegio que lleva el mismo nombre, dos kilómetros al sur. El cementerio va a contar con una área de calles, rotondas, tapillas, áreas de administración y todo lo que conlleva la protección de la área. Vamos a invertir ahorita con cerramientos de cercos que ya se están en este momento haciendo los cálculos y entrando en proceso para la adquisición de las poterías para iniciar el cerramiento. Como puedes ver ahorita todos los equipos de la Alcaldía estamos concentrados en esta área. Tenemos tres semanas de estar aquí. Ya prácticamente tenemos una visión de lo que es la terracería con la que se va a concertar el proyecto. Según el ingeniero Manuel Morales, que aparentemente dirige el proyecto, reveló que llevan tres semanas trabajando. Dicho cementerio surge en plena pandemia del COVID-19 y aunque las autoridades no mencionan nada al respecto, se espera que las personas que mueran por esta causa también sean sepultadas en dicho campo santo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.